Las malformaciones congénitas del sistema urinario genital las tratamos en neurología pediátrica. ¿En qué consiste? Son las malformaciones o el mal desarrollo y mala formación de los órganos urinarios o genitales. A nivel del riñón tenemos la genesia o la pérdida de él que no nació con el niño nació sin el riñón, algunos con duplicaciones, en malas posesiones, reubicados en otros sitios distintos, dilataciones del riñón, de los sureteres, de la vejiga y algunas de estas malformaciones causan obstrucción, causan infección, causan daño a los riñones. Hay otras malformaciones en los genitales, podemos incluir los testículos que no están en el sitio adecuado, que están en otra parte y aquí llevarlos a su lugar adecuado, falta del desarrollo en la formación del pene y los genitales en las niñas. Todas estas malformaciones en general deben ser estudiadas y tratadas, generalmente implican tratamientos quirúrgicos que nos van a llevar a la recuperación, a la mejoría o al menos a prevenir que haya un daño secundario posterior. Muchas son para mejorar estéticamente a la persona, otras para conservar y mejorar la función de sus reñones y de sus vías urinarias. Siempre se debe consultar en la urología pediátrica la malformación que tenga al lugar para poderles ofrecer un tratamiento oportuno.